Un cuento Dibujo tu carácter como a beso Sin miedo, vivo tranquila mi sentimiento Sueño con ver lo que llevo dentro Y acariciar y besar tu cuerpo Y disfrutarte en cada momento Y compartir contigo mi sueño Será mi estrella en el firmamento Mi tiempo, será la noche, será el invierno Dentro de las hojas del árbol seco Será abril toda mi mañana Será la rosa, será el agua Será la luz dentro de mi alma Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que era lo que hay Te miro, sé lo que piensas cuando te miro Entiendo tu forma, eres el camino Tú abres las alas, yo lo he sentido Yo ando descalza por tu suspiro Y compartimos juntos este misterio Una canción de cuna, le cantaremos Mi tiempo, será la noche, será el infierno Mientras las hojas del árbol seco Será a mí toda mi mañana Será la rosa, será el agua Será la luz dentro de mi alma Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer Sabía que la luna es un caprichito de mujer